Vamos a bailar Vamos a la playa a dar un champuzón Y luego nos iremos a bailar al malecón Y si con el baile entramos en calor Luego tomaremos aguita de limón ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? 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 Aguita de limón Luego nos iremos a la playa a caminar Tomando de la mano a la orilla del mar Iremos más arriba donde está Don Simón Veniendo su jaibita con tel de camarón ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Aguita de limón 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 Vaya Rico Sabroso ¡Gracias!